de la ciudad de México. Clima. Gracias por seguir con nosotros aquí en TVC Televisión Contigo y les traigo el pronóstico del tiempo para este viernes. El frente frío número 30 se extenderá desde el sureste de Estados Unidos hasta el norte de Veracruz y se internará sobre el oriente centro y noroeste del país. Dicho frente interaccionará con la entrada de humedad del Pacífico generando el potencial de lluvias fuertes en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca y la masa de aire frío que lo impulsa en interacción con la tercera tormenta invernal mantendrá temperaturas frías a muy frías en los estados del norte, noreste, oriente y centro del país con el potencial de caída de agua, nieve y nieve en las partes altas de Chihuahua, Durango y Coahuila y se espera un evento de norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, vientos que se extenderán a Estilismo y Golfo de Tejuantepec. Vamos a checar las temperaturas para que tomen sus debidas precauciones. Cielo nublado para la región con mínimas de 13 en La Paz y mínimas de 7 en Mexicali con cielo de parcial a medio nublado. El ambiente va a estar frío con mínimas de 16 en Cabo San Lucas hasta máximas de 26 grados. Para Ciudad Obregón cielo nublado con mínimas de 14 grados, Culiacán mínimas de 15 y para Nogales mínimas de 1 grado con cielo de parcial a medio nublado a sacar la chamarra y la bufanda. También mínimas de menos 2 para Ciudad Juárez y Chihuahua y 0 grados para Ciudad Delicias con cielo de parcial a medio nublado. Mínimas de 5 para Torreón y mínimas de 1 grado para Saltillo con cielo nublado. El ambiente muy frío también. Para San Luis Potosí lluvias con mínimas de 5 grados y para Aguas calientes mínimas de 6 con cielo de parcial a medio nublado. También sigue el frío. Para Nuevo Laredo mínimas de 4 cielo nublado y lluvias para Linares con mínimas de 1 grado. Cielo de parcial a medio nublado para Matamoros y Reynosa con mínimas oscilan entre los 3 y 6 grados. Y para Tampico mínimas de 11 grados. Así que a tomar el tecito caliente para Morelia mínimas de 4 a Patzingán oscilan entre los 20 y 33 con cielo de parcial a medio nublado en toda la región. Para Puerto Vallarta oscilan entre 18 y 27 grados con cielo nublado también. Así que a sacar la chamarra también en Puerto Vallarta para León mínimas de 7 y cielo de parcial a medio nublado para toda la región con mínimas de 4 en Irapuato y mínimas de 4 también en Celaya. El ambiente sigue frío a tomar mucha vitamina sea y abrigar a los niños. Para Tehuacán lluvias con mínimas de 10 y máximas 10 y 18. Pachuca también lluvia de manejar con muchísima precaución. Para Toluca mínimas de 2 grados con cielo de parcial a medio nublado. El ambiente sigue frío. Lluvias también para toda la región oriente con mínimas de 11 en Tuxpan y 9 en Jalapa. Para Coatzacoalcos oscilan entre 18 y 22 grados. Así que manejen con muchísima precaución pues el pavimento puede estar resbaloso. Para Lázaro Cárdenas y Villahermosa oscilan entre los 13 y 18 como mínima y 23 y 25 como máxima. A tomar muchísima vitamina C en estas temperaturas. Para Oaxaca mínimas de 10 y máximas de 28 con lluvias también. Comitán igual lluvias también siguen las lluvias. Para Cihuatanejo mínimas de 21, máximas de 32 con cielo despejado. Así que si van a la playa aprovechen para usar el bloqueador solar. Para Acapulco mínimas de 21 y máximas de 31 con cielo despejado también. Para Salina Cruz mínimas de 22, máximas de 32 con cielo de parcial a medio nublado. Para Mérida mínimas de 21 siguen las lluvias también y para Cancún oscilando entre 20 y 28 grados también siguen las lluvias y para Chetumal mínimas de 21 con cielo de parcial a medio nublado. Y este fue el reporte del tiempo. Acompáñanos diariamente para tomar sus debidas precauciones. Hasta la próxima.